En las últimas horas no se ha hablado en Colombia de otra cosa, sino del proyecto que buscaba regular el consumo recreativo del cannabis de uso adulto. Desde que la iniciativa logró ser tumbada una vez más, la oposición no ha dejado de celebrar y los que lo defendían se han mostrado bastante molestos. Uno de ellos es el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien también se vio envuelto en una polémica por los argumentos que dio para defender el proyecto. Sus palabras se sumaron a la controversia que causaron las del senador Antias Prilla. El ministro se le vio bastante molesto, cuestionando que en Colombia se escandaliza el consumo de marihuana, pero se normaliza el consumo de licor y el cigarrillo. Aquí nos rasgamos las vestiduras porque decimos que un niño no vea a alguien fumando marihuana en un parque. Pero eso sí, en diciembre vamos a acoger muchos a nuestros hijos con la copa de whisky o con la copa de vino y le vamos a decir, sírvase la gaseosa y brindemos. Posteriormente, con un tono más calmado, aseguró que acepta la decisión del Congreso y aprovechó para lanzar algunas críticas. Que respetan la decisión de aquellos que están convencidos es la prohibicionista. Será difícil convencerlos que no funciona. ¡Gracias!